Bienvenidos amigos de DICE, en este vídeo de hoy vamos a ver una generalización de los yokai, de la mitología y cultura japonesa, siendo este el primer vídeo de esta serie mitológica que tengo intención de hacer. Los yokai son una clase de criaturas pertenecientes al folclore japonés, algunos tienen partes de animales, partes humanas o partes de los dos. Los yokai son generalmente más poderosos que los seres humanos y debido a esto tienden actuar con arrogancia sobre los mortales. Los yokai además tienen valores diferentes de los seres humanos y cuando éstos entran en conflicto pueden conducir a la enemistad, generalmente son invulnerables al ataque humano. Muy posiblemente los yokai se crearon a partir de la superstición y se difundieron por el boca a boca y no fue hasta que Seiken Toriyama publicara su Gazu Iyaki Yalko o Desfile Nocturno de los 100 demonios ilustrados, escrito en 1781, mediante los grabados Ukiyo-e de la época, donde se dejó un registro de los monstruos del folclore japonés que durante muchos años habían aterrorizado a los japoneses. Nos tenemos que ir hasta el siglo XX para encontrar la siguiente referencia importante. En este caso, los yokai serán llevados al manga gracias a la labor de Shigeru Mizuki, quien elaboraría una cantidad importante de archivos, guías ilustradas y mangas relacionados con estas criaturas. Mizuki es el padre moderno de los yokai, como en su día lo fue Toriyama. Su obra más importante, sin duda, es el manga Gegege no Kitaro, publicado entre 1959 y 1969 en un total de nueve volúmenes. Ahora vamos a hablar de los tipos de yokai. Hay una gran variedad de yokai en el folclore japonés. Vamos a empezar con los referidos a los animales. Tanuki o perro mapache, Kitsune o zorro, Hebi o serpiente, Mujina o tejón, Bakineko y Nekomata, gato, lobo japonés, Inugami o perro, Kamaitachi o comadreja, Okami o lobo, Suiko o tigre de agua. El siguiente grupo son los miceláneos. Hay un número incontable de ellos y algunos son demasiado extraños como para encajar en alguna categoría. Estos son generalmente la transformación de una cierta clase de perversión o de criaturas halladas en la vida común, o son enteramente nuevos tipos de duende. Algunos ejemplos son el Agurashumashi o Goblin viejo, con aire satisfecho con cara de patata, que bebe aceite. El Amikiri, una criatura que existe con el único propósito de cortar la red del mosquito. Y el Ushioni, un demonio vaca que se representa a veces con el cuerpo de una araña gigante. El siguiente grupo son las transformaciones humanas. Hay una serie de yokai que eran seres humanos comunes que se transformaron en algo teorífico y grotesco, usualmente por estados emocionales extremos como por ejemplo los celos. Otros ejemplos son los Rokurokubi, humanos capaces de alargar sus cuellos durante la noche. También Oagurobetari, que es una figura generalmente femenina que al mostrar su rostro presenta nada más que una boca ennegrecida. También están los Futakuchi-ona, una mujer con una boca extra sobre su cabeza. Kuchisake-ona, una mujer manidosa al cual su madrío le cortó la boca y la mató. Dorotavo, el cadáver viviente de un granjero que frecuenta su tierra abusada. One-ona, o mujer esqueleto, una leisa que intentó escapar de un bruder y fue asesinada. Tegeteke, una mujer o chica que cayó a las vías del tren y fue partida en la mitad. Y Hanako-san, una niña que murió en el baño de su escuela. El siguiente grupo es uno más conocido, que es Eloni. Es una clase de ogro de la montaña, representado generalmente con la piel roja, azul, marrón o negra. Con dos cueros en su cabeza, una boca llena de colmillos y no usa ropa, solo su piel de tigre. Lleva a menudo una maza de hierro llamada Karabo o una espada gigante. Los Onis se representan sobre todo como malvados, pero puede que de vez en cuando sean la encarnación de la fuerza natural viviente. Y vamos con el último grupo de todos, los Sukumogami. Los Sukumogami es una clase entera de yokai o bake, que comprenden a los artículos ordinarios de una casa que han venido a la vida en su cumpleaños número 100. Esta clasificación incluye Bakezouri, sandalias de paja, Karakasa, viejos paraguas, Kamehosa, viejos tarros de sake y Morinjininkun Kama, las teteras. Y nada más amigos, este ha sido el primer vídeo de los muchos que quiero hacer sobre las mitologías del mundo. Espero que les haya gustado. Un saludo.